Hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear una galería responsive con lo que es nuestro lenguaje de programación HTML5 y CSS3 Bueno, vamos primeramente a mostrarle la carpeta que he creado Bueno, dentro de esta carpeta contiene el logo que estaremos utilizando en cada una de las imágenes de nuestra galería Bien, entonces vamos a abrir nuestro editor de código, en este caso estaré utilizando lo que es brackets Bien, entonces vamos a crear un nuevo archivo llamado index.html Vamos a escribir nuestras etiquetas básicas Vamos a hacer ahora, vamos a ponerle aquí galería Galería responsive Bien, entonces ahora vamos a crear un div con un id llamado content Img Perfecto, entonces ahora vamos a crear lo que es una imagen, una etiqueta imagen con un id imagen Perfecto, entonces vamos a enlazar nuestra imagen Que sería esta Vamos a introducir lo que es un label, ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran Vamos a ponerle aquí, Maximos Vamos a crear lo que es un botón también llamado Llamado, vamos a ponerle ver películas por así decir En caso de que utilizaría en este video tutorial para hacer una galería de películas Pero en mi caso yo lo que estoy haré haciendo una muestra Bueno, copiamos todo esto Bueno, perdón, me faltó algo Vamos a ponerle un br aquí en esta parte Para que nos haga un espacio Bueno, creo que este no es necesario Así que aquí si es necesario uno Perfecto, entonces voy a copiar todo esto Pues lo pongo aquí Hago varios Perfecto Bueno, voy a añadir otro Perfecto Perfecto Entonces ahora vamos a crear nuestro estilo CSS Pero primeramente vamos a ver como queda nuestro menú Digo nuestro menú, nuestra galería Como ven, está feísima Aquí está el nombre y el botón de ver películas Que pasa que ahora vamos a darle estilo a esto Vamos a crear un nuevo archivo llamado estilos.css Dentro de este vamos a decirle aquí Margin 0px y padding de unos 0px Vamos a decirle font family de tipo Arial Algo básico Bueno, y primeramente vamos a enlazar nuestro estilo CSS Vamos a escribir link y vamos a decirle aquí Estilos.css De esa manera se enlazaron Perfecto Entonces vamos a decirle aquí content Que así fue que le pusimos a nuestro contenedor Vamos a decirle aquí Que sea de un width del 100% Vamos a decirle aquí Margin Bueno, al margin no Porque ya está al 100% Vamos a decirle Display flex Y vamos a decirle aquí Flex wrap Wrap Perfecto, efectivamente Que pasa que ahora vamos a decirle a nuestro contenedor de imagen Content img Vamos a decirle que sea de un width de unos Vamos a ponerle unos 300px Y vamos a decirle que tengo margin auto Perfecto Bien, que pasa que ahora vamos a decirle a la imagen que adapte su tamaño Perfecto, vamos a decirle width del 100% Perfecto Perfecto Y como ven, vamos a verificar de que esté funcionando todo bien Miren como funciona nuestro menú Como ven es Full responsive Pero vamos a darle un poquito más de estilo a lo que es nuestro botón Botón o el de imagen Pero vamos por parte Primero vamos al Deliver Vamos al Escribir label Perdón, vamos a decirle el label que está dentro del content Del content img Label Perfecto Perfecto Perfecto, entonces vamos a decirle que sea un font Font size de unos 18px Perfecto, entonces vamos a decirle input Y entonces vamos a decirle aquí que los botones tendrán un width del 100% Y un height de unos 28px hacia abajo Bueno, vamos a ponerle unos 30px ya Para que se vea mejor Vamos a decirle que van a tener un margin top de unos 5px Y vamos a decirle que van a tener un background de un color medio gris 7a, 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 signo de número y ahí está bueno vamos a ponerle un 9a, bueno ese color estaba bien ahí, bueno vamos a decirle que boulder vamos a quitarle el boulder style, boulder style none, perfecto y ahí está, bien vamos a decirle aquí text align center, bueno ya eso vendría siendo en esta parte perfecto text align center para que así nos ponga en el botón de ver película el text align, bueno también vamos a decirle aquí que nos haga un margin top de unos 10 píxeles y que nos cree un margin y vamos a ver en esta parte que nos creó un margin de unos 10 píxeles, perfecto de esa manera nos estaría creando lo que es nuestro margin lo maximizo y perfecto y como ven ahí está bueno vamos a darle un colorcito de fondo background vamos a ponerle un colorcito más o menos de ese color vamos a ver, ok perfecto y como ven ahí está nuestra galería responsive minimizo eso y vamos a ver, perfecto si quiero añadir más elementos pues simplemente copio esta parte como hicimos al principio y voy añadiendo más elementos ustedes les dan su diseño que ustedes quieran dependiendo de su necesidad no necesariamente tiene que ser como yo lo hice si no como ustedes quieran perfecto ahí está bueno veo algo que no está bien vamos a ver parece que yo he borrado algo en esta parte bueno está bien ok bien perfecto bueno ya ustedes saben hasta aquí fue el vídeo de hoy bye bye si te está gustando el contenido de este canal puedes suscribirte para que de esa manera estés informado de todo el contenido que se sube a este canal también si te ha gustado este vídeo puedes regalarme un me gusta ya que eso me ayuda bastante también si quieres compartir el vídeo estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tú te has beneficiado también tienes todo el derecho de realizar un comentario en el vídeo si no has entendido algo o quieres agradecerme por el vídeo